El corta hilo, pa' allá Natalia, pa' allá, pa' allá, David, nada, son ellos, David pilla a Mario, David pilla a Mario, no vale salirse. Se ha cruzado, se ha cruzado él. ¿Qué tal con alguien pilla? Para que diga él. Ahora a él, al de negro, eh, Mario, eh, eh, al de negro, ahora a él, te quedas tú, tú lo pillas a él. Ahí, exacto, sí, sí, tú lo pillas a él, al de blanco. Ahora a él, no, 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 ahora al de rojo, al de rojo. Para, para, eh, para, no. ¿Qué tal con alguien? ¡Bien! O sea, nos tienen que fijar que quién va a pasar. Había, ¿vale? Ahí ha pasado, eh, se saca de esa mano de privada, Y tú ha ganado tu apoyo. Fijación. Tienes que dar las cuentas en el último, ¿vale? Ahora, ¿cómo es tu nombre? Manuel. Andrés. Diría a Manuel. ¿Uno? ¡No! No, no. Ahora sería a este. Este de negro. Ahora al de rojo. ¡Al de rojo! ¡Eh! 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 ¡Alberto! Ahora era aquel de rojo. Ahora a Gonzalo. Ahora a Gonzalo. ¡Eh! 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 ¡Para! 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 Cuando se cruza alguien, tú vas a morir. ¿No? ¿Qué es el looping? ¿Tú vas a morir de él? ¿Y si se cruza el barrio? Esto lo hemos explicado. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Y por qué lo hacemos con vosotros? ¡Qué! ¡A ver! ¡Sí! Y ahora tú pilla... ¡Eh! ¡Para! Ahora tú pilla... Ahora te toca pillar a... a... a la niña esta. A esa niña que no... que no era esa, pero bueno. Elena, píllalo a él. ¡Venga! Ahora a él. Ahora a él. Ahora al de rojo. Perfecto. Al de rojo. Sí, 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 sí. ¿Lo ha cortado? No, sí lo ha cortado. Ahora al de azul. No, a este. Este es el sencillo. Luego vamos al difícil. ¡Venga! 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 Sí, vamos a... Un momento. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a empezar de nuevo. Manu pilla a Adrián. ¡No! ¡No! Sí, al de azul, al de azul. Eso, perfecto. ¡A Rafa! ¡A Rafa! ¡Pilla a Rafa! ¡Rafa pilla a... Ahora pillaría a... Ahora pillaría a... Ahora pillaría a este del Barça. Lo has pillado. Ahora tú tienes que pillarlo al... Tienes que pillarlo al de azul. ¡Venga! Ahora a la niña. Ahora a la niña. Ahora a aquel. ¡Al de verde! ¡Al de verde! ¡Al de verde! ¿No? Bueno, vale, vale, vale. Pues ahora tú lo pillas a él. ¡Venga! Tú lo pillas a él. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso es el juego! ¡Sin gente no vale! ¡Pilla a Rafa! ¡Pilla a Rafa! ¡Pilla a Rafa! ¡Cilla a Rafa! ¡Niq! ¡No pasa, no pasa! ¡No está el ritmo! ¡Es una weiter! Vale, para, para un momento. ¿Cómo te llamas tú, de azul? Mateo. Mateo, pues pillas a Natalia. Venga. Bien, bien. Pilla. Exacto. Venga. 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 ¡Vale, paramos!